¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que no! ¡Que mires el gato! ¡Que mires el gato! ¡Que no! Pancra, dile algo ¡Mira el gato, mijo! ¡Hale caso a la monita! ¿Qué? ¿Las dejas pintadas? ¡Que no mires eso! Mejor pongamos las noticias Que yo no quiero verlo ¡Perfecto! ¡No! ¡No quiero verlo! ¡No! ¡Dani! ¡Mejor las noticias! ¡Espérame! ¡Dani! ¡Dani! ¡Escúchame! ¡Dani! ¡Dani! Yo no soy Dani Yo soy un árbol Adiós, me voy Esto es muy raro, me acabo de salir de mi propia casa Así de la... ¿De tu casa? ¿Cómo que de tu casa? ¡Ey, poli, mírame! ¡Aste! ¿Qué? Es mi casa No, 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 tu casa es donde vive tu madre Que es la siguiente de esta ¿De mi casa, verdad? ¿Sí? No, no es tu casa ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Mejor veamos la noticia! ¡Mejor veamos la noticia! ¡Mídame! ¡Estoy haciendo puchero! ¡Mídame! Es mi casa, ¿verdad? ¡Sí! ¡No es tu casa, verdad! ¡Es mi casa, verdad! ¡No es tu casa! ¡No, no! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué tú quieres muchas boditas? ¡Sí! No, 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 no! Puedes vivir conmigo Pero no es tu casa Ok Bueno Ay, hablando de eso ¡Ay! ¿Eso te pasa por no decir Decir que no es mi casa? ¡Ay, no, ya! ¡Ay, qué pequeño! ¡Ay, el daddy está riéndose! ¡No sé de dónde es! ¡Dónde es el... ¡Es que está afuera! ¡Está afuera! ¡Tú, tú! ¡Tractor en casa! ¿Qué haces? ¿Por qué metes un tractor en la casa? Estoy cortando el césped Pero, Dani Se descompuso Dani, aquí no hay césped Bueno A ver, yo lo quito Yo, yo ya vengo, muchachos Voy a la tienda a comprarles la comida de la noche ¡No, no quiero! ¡No queremos que compres nada! ¡Pues yo sí quiero! Así que ya vengo ¡Pancra! ¡Ven aquí, Pancra! ¡No te... ¡Ya llegué aquí! ¡Ay! ¡Vacan, hijo! Pero ¡Déjame de matar! ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¡Ya, ya! Dani No ¿Tú te vas a quedar conmigo? No Pero ¡Vámonos de viaje! Dani, ¿qué te quedaste conmigo, chico? ¡Vámonos de viaje! ¿Ustedes se quieren quedar conmigo? ¡Que te vengas! ¡Ay! ¿A dónde? ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Súbete! Ah, ok ¿Me vas a llevar a pasear? Exacto ¡Maneja! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No estoy en gasolina! ¡Ay! ¡A ver! ¡A ver, déjame! ¡A ver, déjame! ¡A ver, déjame la otra gasolina! ¡Mira nada más! ¡Qué profe! ¡Mira, qué profesional! ¡Quédate! ¡Ahí está! ¿Ahora sí puedo? ¡No, no puedo! ¡No me deja! ¡Ay! ¡Ah, canijo! ¿Qué haces? ¡Ya, Dani, eres un tonto! ¡Rápido! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Te quedas ahí afuera! ¡Adiós! ¡Chicos! Dani y Pancra me han abandonado No quieren estar conmigo Ustedes sí quieren estar conmigo ¿Verdad? Díganme en los comentarios Si quieren estar conmigo Y déjenme un like ¿Qué tocó? ¿Qué pasó, Dani? ¡Dani! ¿Para qué toca el timbre Si Dani tiene llave? ¡Ay, Dios! ¡Dani! ¡Hola! ¿Tú no eres Dani? ¡Chicos! Ahí está Ese dijo el payaso ¡El hijo del payaso! ¿Se acuerdan? En el anterior video ¡De este! ¡Que me robó un beso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! ¡Para ti! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¿Te pasa algo? No, es que... Estoy nerviosa ¿Por qué? Porque Dani está haciendo mucha bulla ¿Dani? ¿Quién es Dani? Te lo presenté la vez pasada Es mi perrito ¡Ah! ¡El perrito! ¡Sí! ¡Uno chiquitito! Sí, de hecho debería estar aquí Para presentártelo de nuevo Pero no sé ¡Sí! 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 ¿Por qué tienes esa cámara? ¿Por qué tienes esa cámara? ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Esa cámara! ¡Sí! ¡Es para ver! ¡Oh! ¡Dani! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué acabas? ¿Dónde está Dani? ¡Debes de aplaudir para que Dani llegue? ¡Aplausos! ¡Gracias chicos! ¡Gracias público! ¡Público querido! ¡Muchas gracias por aplaudir por Dani! ¡Gracias niños en casa! ¡Perfecto! ¡Ha llegado Dani! Espérate, déjame le pongo... ¡Gracias por el sur! Déjame le pongo el arma al carro ¡Tip, tip! ¡Perfecto! ¡Buenas tardes! Este tonto de aquí... ¡Wow! ¡Pero tu perro es inteligente! ¡No! ¡Es muy tonto! ¡Al contrario! ¡Solo! ¡De hecho! Parece que es inteligente Pero no lo es... ¿Ves? Míralo, 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 míralo ¡No! ¡No! Espérate Eric No sabes manejar Escúchame ¡Eric! ¡Eric! ¡No! 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 ¡Por él! ¡Dani! ¡Aaah! ¡Oh, no! No entendí ¡No! 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 Tú lo ves echado Yo lo veo parado Encima de eso No, está sentada Ahí está ¡Ay! ¡Ay! Perdón Ahora sí No sé cómo arreglar esto ¡No! ¡Bájale! No, con eso no ¡Con esto! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Aaah! Tiene vista A ver, dispara Ya se le acabaron las balas Ya no tengo balas Ya no sirve ¡Aaah! ¡Vámonos a la casa! ¿Qué hacen allá afuera? Segundo ¿Puedo pasar? Sí Ven, pasa ¡Dani! ¡Dani ya! ¡Dani! ¡Ale voy! Todo está llenado mi moto Perdónen señores ¡Ya! ¡Dani entra! ¡Por favor! ¡Ok! 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 ¡Oye! ¡Ok! ¡Dani! ¡Ven aquí, Erick! ¡Dani! ¡Ok! ¡Mande! ¡Comportate! ¡Que Erick me gusta! ¡Ah! ¿Y qué pasó con Dani humano? ¡Que se murió! ¡Ah! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Se quedó en la otra dimensión! ¡Acuérdate! ¡Ah! ¡Está bueno! ¿Quieres que lo traiga? ¡No! Ya no importa Ya me muere ¡Ja ja 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 ja! ¡Mejor vamos a ver la noticia, chicos! ¡Veámosla! ¡A ver! ¿Qué dice? ¡Mientras cocino yo! ¡Se le está empujando! ¡Se le está empujando! ¡Míralo! ¿Qué? ¡Dani otra vez desapareció! ¡No! ¡Estoy cocina! ¡No! ¡Aquí está! ¡Voy a cocinar! ¡Ustedes van a la tele mientras, chicos! ¡Ok! 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 Ok, ok, ok! ¡Ey, Erick! ¡Ay, perdón! ¡Ay, no te sientes encima mío! ¡Qué te pasa, Erick! ¡No puedo! ¡Ah, ah, ah! ¡Estás muy cerca! ¡Ah, perdón! ¡Aquí está bien! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué le puedo decir a Erick para que se entretenga hablando conmigo? ¡Díganme en los comentarios qué debería preguntarle o no sé! ¿Ustedes cuando hablan con alguien nuevo, qué le preguntan? ¿Cómo socializan? No sé... ¡Ah! ¡Oye, Erick! ¡Perfecto! ¿Qué pasa? Estoy cocinando, señores. Tengan cuidado, por favor. Desalojen el área. Y no se quema. Míralo, míralo, míralo. Pasa por el fuego. Por favor. Y es inmune. Míralo, míralo. ¡No, Erick, no! ¡Ah! ¡No, Erick! ¡Sople, sople! ¡Sople, sople, sople! ¡Al agua, al agua! ¡Agua, al pato! ¡Lol! Y así es como se cocina, niños. Un Erick al plato. ¡Ay, no! Están muy tontos. Ven, Erick, ten cuidado. Ten cuidado. Gracias, perdón. Oye, Erick, una pregunta. ¿Cuántos likes para un video? ¿Cuántos likes? Yo digo que... 800. ¿O son muchos? Son muy pocos. ¿Qué pasa? Bueno, 2.000. Ok. 2.000 likes, chicos. Pero... ¡6 millones! ¡4 millones! ¡Ya, tampoco te like! ¡6 millones! ¡4 millones! Ya, Erick, ya. Por favor. Ah, perdón. No, ya. Por favor. Oye, Erick. Ven, ahorita. Dime, ¿qué me ibas a decir? Ven, ven, ven. A ver. ¿Qué pasó? No, Dani. Es que vine aquí porque quiero... ¡No! ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Esplotó la cocina! ¡Esplotó la cocina! ¡Esperate, espérate! ¡Dani! ¡Estás bien! Todo perfecto. ¿Qué pasó? ¡Ah, caray! Ok, ten cuidado, Dani. Por favor. No exploten. No se preocupen. ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo! ¡Qué susto! ¡Esplotó todo! Ustedes, tranquilos. No les dejo cocina. A ver, ¿qué pasó? Es que vine aquí a tu casa porque te quería preguntar algo. ¿Qué querías preguntarme? Es que quiero saber si quieres salir conmigo a una cita. ¿Ustedes qué le dirían, chicos, en los comentarios? ¿Sí o no? Eh, yo... ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estará haciendo? ¡Sí, sí, quiero salir! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Pero pues vamos... ¡Ay, no! Mira lo que está haciendo. Mira lo que... ¡Vamos a ayudar a Dani! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dani! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, no! ¡Date! ¡El salmón está muy peligroso! ¡Cuidado, cuidado! Ya que no, que soy adoptado.